Y la novela de Camilo Vargas llegó hoy a su capítulo número 2, pero cuando termine la nota les tengo el capítulo número 3. Hoy Nacional saca un comunicado oficial, vamos a ver las imágenes, queremos indicar que el jugador Camilo Vargas tiene un contrato laboral y convenio deportivo firmado con la institución verde y el cuerpo técnico en cabeza del profesor Juan Carlos Osorio lo espera para iniciar su pretemporada con el club a partir del 8 de enero del 2015, luego que Atlético Nacional hiciera todo lo relacionado a las cláusulas del convenio con el Cáncer Vero. Esto lo acaba de emitir Nacional, diciendo que tiene un contrato firmado y que tiene que presentarse el 8 de enero a la pretemporada. Pero atención, Independiente Santa Fe acaba de sacar un comunicado oficial y dice El portero Camilo Vargas continuará su carrera deportiva en la institución de la cual es ídolo indiscutible, Independiente Santa Fe. Esta decisión se tomó de común acuerdo con el máximo directivo César Augusto Pastrana pensando única y exclusivamente en el bienestar deportivo del onceno albirrojo.